Bueno, sin duda después de una charla muy emotiva estamos con el señor Ollarse, que creo que hoy en día eres un símbolo de luchas verdaderamente contra la violencia en el fútbol. Señor Ollarse, ¿cómo está? Muy bien, la verdad que eso, lo del símbolo, creo que es un poquito una exageración. No quisiera que me vean así, soy una persona común y corriente que, digamos, se ha visto enfrentado a una desgracia y creo que está optando por el camino que todos debemos seguir, que es siempre encontrarle algo bueno a las cosas malas. El gesto que han tenido los muchachos de darme una camiseta para vestir simbólicamente a Walter de tal manera que pueda quitarle simbólicamente la camiseta de la Alianza y ponerle por la que él, digamos, por la única por la cual hubiera reemplazado, que es la camiseta de todos, la camiseta de la Asociación Nacional, me va a permitir a mí ahora en los talleres o las charlas que yo realizo con las barras, ya no hablemos de un hincha de la Alianza, sino hablemos de un hincha y un miembro de la Selección Nacional. Mira, los estadios sí me traen recuerdos, pero me traen buenos recuerdos, porque yo he ido con Walter a los estadios, hemos disfrutado de triunfos, hemos sufrido también con las derrotas, lo he ido a ver jugar a estadios tanto de liga como estadios más grandes. O sea, si a mí me dices que si asocio algún recuerdo de Walter con los estadios, son recuerdos felices. Mira, yo desde el primer momento he deslindado que la muerte de mi hijo no tiene nada que ver con el fútbol. El fútbol es un deporte maravilloso, es una oportunidad de desarrollo, sobre todo a familias jamás humildes, y es un medio de alegría para millones de personas. El fútbol es un deporte exitoso en todo el mundo, acá todavía creo que estamos cometiendo algunos errores, pero no tengo la menor duda que lo sigamos superando. No me equivoco al decir que había un cambio en la sociedad, yo lo estoy diciendo ya sin temor a que se me tome como soberbia, el que Walter ha sido adoptado por las familias del Perú, el asesinato de Walter ha sido sentido como un asesinato a la propia familia, y eso está produciendo un cambio. Mira, yo soy un optimista, pero en extremo, ¿no? O sea, yo veo la tabla y... No veo nada, no me afecta. Para mí cada partido es una historia nueva, yo, la verdad, estoy convencido de que va a haber un cambio y que se va a iniciar el día viernes, y que esta camiseta iba a bailar en el cielo, ¿no? Ellos tienen una tremenda responsabilidad de ser el ejemplo para los jóvenes que están todavía en etapa de desarrollo y que los ven a ellos como unos referentes. A ellos hay que mirarlos objetivamente como personas exitosas, y el hecho que ellos hayan contribuido con una firma de esta camiseta, para mí tiene mucho valor, ¿no? ¡Aquí va, Perú!